¿Quién ha visto mi pañuelo? Me dieron por hombre muerto y desperté No estaba mi pañuelo como puede ser Robarle el pañuelo blanco al que murió Dejarlo sin sosiego Al señor se aculturó Lo dispensé del servicio, me largué Ningún chileno muere sin pañuelo Allá en el cielo, uno entiende el ser tranquero Se juntaron la taita, camaron la lunera Y sale por mano con el salmero Robarle el pañuelo blanco al que murió Y sale por la muerte cantando cilera ¿Quién ha visto mi pañuelo? 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 ¡Uno, dos, tres! ¿Quién ha visto mi pañuelo? Robarle el pañuelo blanco al que murió ¿Quién ha visto mi pañuelo? ¿Quién ha visto mi pañuelo? ¿Quién ha visto mi pañuelo?